hola cómo están sean todos bienvenidos a este su canal cómo y cuánto los invito para que se suscriban activen la campana y le den like así que bueno empecemos en qué consiste la compra de cartera la compra de cartera es un tipo o línea de crédito que consiste en el traslado de un saldo pendiente con una entidad financiera a otra que te ofrece mejores condiciones ya sea de pago como los intereses o de tiempo como en la cuota debemos de tener varios aspectos en cuenta al momento de aceptar la compra de cartera entre estos verificar la tasa de interés que se va a adquirir que obviamente sea mejor de la que tenemos con el banco actual y el tiempo de endeudamiento que también se pueda reducir ese tiempo y la posibilidad de liberar el saldo pendiente en su totalidad con la entidad que se venía manejando en este caso vamos a hablar de la compra de cartera hipotecaria la compra de cartera es una sesión de hipoteca entre dos entidades financieras en la que no hay una nueva escritura por tanto vamos a ahorrar estos gastos así que vamos a mirar el siguiente cuadro en el cual vamos a explicar y nos da un ejemplo claro de cuánto podemos llegar a mejorar la tasa de interés cuando realizamos una compra de cartera entonces aquí tenemos aquí tenemos esta imagen al lado derecho de sus pantallas podemos ver la tasa de crédito de una vivienda novice en pesos por ejemplo tenemos que en bancolombia tenemos una tasa del 9.78 anual en el banco de occidente una de 9.45 por ciento en itaú una al 9.32 y en colpatria una del 9.4 y en el banco popular una de 9.3 al lado izquierdo de sus pantallas podemos ver algunas tasas de intereses de la compra de cartera de cartera de una vivienda en este ejemplo podemos ver que tenemos una tasa por ejemplo en scottibank colpatria del 7.38 por ciento si vemos por ejemplo la diferencia que hay entre su cree entre la tasa de interés del crédito de vivienda del 9.4 al de scottibank del 7.38 vemos una gran diferencia y así sucesivamente con el bbba el 7.4 conectado el 7.44 el banco de bogotá el 7.5 el banco de occidente el 7.65 ahora vamos a pasar el epcel para hacer más o menos el cálculo de cuánto nos puede llegar a quedar la cuota cuando hacemos una compra de cartera este ejemplo está para lo que es un crédito hipotecario que también puede llegar a aplicar con otros términos y condiciones a un crédito de libre inversión o rotativo así que hoy no podemos ver que supongamos que sacamos un crédito de vivienda con bancolombia el cual y lo que hubo estipulado una tasa de interés del 9.78 al momento del desembolso y podemos ir al banco supongamos en este caso del bbba el cual nos ofrece una compra de cartera por el 7.4 por ciento acá vemos una diferencia de cerca de 2,3 por ciento que nos estaríamos ahorrando en la tasa de interés ahora vamos a mirar en el epcel a cuánto equivale esto en la cuota bueno ya estando acá en el epcel bueno ya estando aquí en el epcel podemos ver que actualmente supongamos tenemos el el crédito con bancolombia al 9.8 por ciento nuestra cuota de un crédito a 20 años de a 240 meses es de cerca del millón de pesos de 999 mil 398 pesos con una tasa de interés repito del 9.8 si colocamos esta tasa de interés que nos ofrece el banco bbba del 7.4 por ciento por compra de cartera automáticamente esto va a tener una gran disminución como podemos ver ya nos quedaría esta cuota en ochocientos treinta y nueve mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos cerca de ciento sesenta mil pesos lo que nos estaríamos ahorrando si logramos hacer esa compra de cartera así que bueno esto de verdad es una oportunidad que podemos llegar a tener que se puede hacer que tan solo es tomar la decisión de acercarnos a a otra entidad financiera diferente a la que tenemos el crédito y solicitar esta compra de cartera la cual nos beneficiará no sólo en la tasa de interés sino también en la cuota y nos va a sumar más dinero a nuestros bolsillos nos va a quedar más dinero otra ventaja que tiene esto es que si logramos que el banco con el cual vamos a pedir la compra de cartera nos dé y por decir un pre aprobado y lo podemos llegar a llevar al banco donde tenemos el crédito actualmente ese pre aprobado donde nos va a decir a qué tasa de interés nos va a comprar la compra de cartera posiblemente este banco en el cual tenemos actualmente nuestro crédito nos va a llamar a negociar nos va a decir no yo les bajo la tasa de interés pero no se vayan claro está si hemos tenido unos buenos pagos realizados y hemos sido cumplidos y si nunca nos hemos colgado en ningún pago automáticamente nos van a llamar a negociar y ya será decisión de nosotros y mirar que nos va a ofrecer ese banco para que nos quedemos lo que ellos más quieren es preservar sus clientes bueno señores es el vídeo que tenía para hoy creo que si logramos unificar los otros dos vídeos anteriores a este donde hablamos primero de de cómo pagar rápidamente nuestra casa o cómo disminuir nuestra cuota y podemos de verdad y obtener un gran beneficio recordemos que lo primero que se habló en el vídeo anterior puede hacer abonos a capital luego y estos abonos a capital deben ser constantes cada seis meses llegamos a lograr en cinco años reducir numerosamente nuestra nuestra cuota y lo otro es también enviando la carta recuerden que les han enviado una carta directamente al banco para que por favor no nos disminuyera la cuota y como tercera opción la del día de hoy una compra de cartera creo que con estas tres elementos podemos llegar a disminuir la cuota de nuestra hipoteca de una manera fácil rápida y la cuota nos va a dar muchos beneficios bueno señores los invito para que se suscriban al canal le den me gusta activen la campana y nos comentar bien qué opinan de este vídeo qué les gustó qué no les gustó y también me digan qué más contenido quieren ver en este su canal cómo y cuánto así que muchas gracias y pronto nos vemos no 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 Gracias por ver el video.